La nieve pinta la montaña hoy, ni una huella queda allá En la soledad un reino de eslamento y soledad El viento aúlla y hay tormenta en mi interior Lo quise contener pero se escapó Lo que hay en ti no dejes ver, bueno chico tú siempre debes ser No es de sentir, no es de saber Ya que más da Suéltalo Libre soy No puedo juntarlo más Suéltalo Libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? Ya se descubrió Gran tormenta habrá El frío es parte también de mí Mirando en la distancia Pequeño todo es El temor que me aferraba No me va a hacer volver Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ya no hay más reglas para mí Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Libre soy Cuéntalo El viento me abrazará Libre soy Cuéntalo No volveré a llorar Aquí estoy Aquí está Que gran tormenta habrá Por viento y tierra mi poder florecerá Mi alma congelada en salventos romperá Y un pensamiento en mi ser y hoy cristalizó No volveré jamás, el pasado ya pasó Suéltalo, libre soy, subiré con el amanecer Suéltalo, libre soy, la farsa se acabó Vive así a la luz otra vez Deja no escapar El frío a mí nunca me molestó Suéltalo, libre soy, la farsa se acabó Suéltalo, libre soy, la farsa se acabó